Bueno, este tema de constipación intestinal de seguimiento es algo muy común. Perdón, aunque el término está mal aplicado, pero bueno, muchas personas se quejan de esta situación. Bueno, el mecanismo de despeñamiento crónico primario. Para empezar vamos a tener una disminución de los movimientos intestinales. ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, que el peritalismo va a estar disminuido, ¿sale? Disminución de la sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a nivel de recto hay una disminución de la sensibilidad, aunque se encuentre lleno, pero esta sensibilidad va a hacer que exista esta situación del pujo. Entonces, eso es lo que va a ayudar a que las personas puedan defectar. Cuando existe la disminución de esta sensibilidad, no importa que la ampolla rectal esté llena, de todos modos es que no hay este reflejo, ¿sale? Y la ausencia de relajación ano, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, el ano es un estíter verdadero y entonces se tiene que relajar ¿para qué? Pues para que pueda evacuar. Entonces, también hay ausencia de esta relajación. ¿No? Muy bien. El estreñimiento o constipación intestinal se utiliza de muchas maneras por los pacientes para referirse a las evacuaciones, que son demasiado duras, pequeñas o infrecuentes o se necesita un gran esfuerzo durante la defecación. Así que el primer paso consiste en saber qué es lo que quiere decir el paciente como constipación o estreñimiento. El hecho de que ellos digan estoy estreñido no quiere decir que en realidad lo sean. Lo que hay que preguntar es cómo son sus evacuaciones y por qué dice que está estreñido. Bueno, principalmente, ¿no? ¿Por qué dice que está estreñido? En muchos pacientes la queja es por una percepción errónea de lo que es la inactividad intestinal normal. Entonces, este estreñimiento es cuando un paciente tiene dos o menos movimientos intestinales por semana o dificultad o esfuerzo excesivo en la defecación. ¿Qué quiere decir? Que tiene que empujar mucho para poder defecar. Los hábitos de conducta y dietéticos son muy importantes para que esto se lleve a cabo. Los pacientes con estreñimiento tienen síntomas leves que no pueden ser atribuidos a normalidades estructurales, trastornos de la motilidad o enfermedad sistémica. Se notará que no consumen la cantidad adecuada de fibra y líquidos. El consumo de 10 a 12 gramos de fibra son suficientes. Pero, ¿qué pasa? Es que no consumen verduras o no consumen fruta con casca. Las consumen cocidas, consumen jugo. Y entonces, eso no les ayuda a tener la ingesta necesaria de fibra para poder evacuar. Cuando menos hay que tomar uno o dos vasos de líquidos con las comidas. Las personas mayores son las que están más propensas a este tipo de constipación por los cambios alimenticios y la ingesta de medicamentos que cambian la motilidad intestinal, al igual que los pacientes confinados a una cama. Las anormalidades estructurales, pues se deben que hay que excluir las lesiones colónicas que obstruyen el paso fecal, la enfermedad de Hispú, en donde hay constipación en toda la vida o después de los 50 años con estreñimiento de nuevo inicio, adelgazamiento progresivo de las evacuaciones, pérdida de peso sugestivas a carcinoma de colon. Enfermedades sistémicas. Algunas enfermedades pueden causar estreñimiento a causa de disfunción neurológica del intestino, neopatías, trastornos endócritos, anormalidades electrolíticas. El estreñimiento intenso refractario, inercia colónica, debido a un tránsito lento, idiopático, de evacuaciones a través del intestino grueso. El tiempo de tránsito normal es de 35, más de 72 horas es anormal. La inercia colónica grave es más frecuente en mujeres con problemas emocionales o también puede ser parte de un síndrome de dismotilidad o años de abuso de catárticos, de laxantes. Trastornos de las vías de salida. En caso de trastornos del recto del piso pélvico, tienen problemas para evacuar el intestino. Se quejan de esfuerzos excesivos con sensación de evacuación incompleta. La mayoría son mujeres. La causa pueden ser problemas anatómicos que impiden o obstruyen el tujo y algunos pueden beneficiarse con un proceso quirúrgico. El tratamiento estándar comprende medidas dietéticas. Aumento en la ingesta de fibra de líquidos, polvo de salvado, fisilium, metilcelulosa, laxantes osmóticos, azúcares no absorbibles como el sorbitol o la lactulosa, sales de magnesio, solución de polientil en glicol, salen agentes tensoactivos de cusanato de sodio, aceite mineral, etcétera, y la ingesta de fibra, que eso es muy importante. El paciente que requiere el uso de enemas y agentes catácticos, pacientes con problemas psicológicos o con el antecedente de abuso sexual, en casos particulares es necesaria la colectomía subtotal. Trastornos de la vía de salida, unos trastornos anatómicos como el colapso rectal, rectocele, son quirúrgicos. Tratamiento del estreñimiento agudo, laxantes catácticos, cáscara sagrada, disacodil, aceite de resino, cenócidos, laxantes osmóticos como el citrato de magnesio, el sulfato de magnesio, el sulfato de sodio, enemas, en un medio simple y casi inmediato para aliviar el estreñimiento. Muy bien, entonces vamos a ver. Alumina. Alumina es un medicamento que tiene una acción muy lenta. Entonces, alumina hay que darlo por mucho tiempo para que pueda tener un efecto importante. Entonces, cuando uno da alumina es que no debe desesperarse por los resultados. ¿Por qué? Porque el medicamento es muy lento. Ya sea para infecciones de vías respiratorias o en esta situación de el estreñimiento, es muy lento en acto. Entonces, son heces que salen con dificultad y grandes esfuerzos, aún siendo blandas, sin actividad recta. No hay deseos de evacuar hasta que hay una gran acumulación de heces. Escasas como bolitas duras y oscuras, como borreguito, y adherentes como arcilla, cubiertas con mucosidades, ¿vale? Porque se llevan a la mucosa. Alumina. Constipación grave. No tiene deseos de evacuar durante muchos días, sin capacidad o esfuerzos para defecar. Inercia rectal o bien deseos violentos e ineficaces. Cuando lo consiguen, las heces son duras como piedras, como bolas negras grandes. Siente el recto lleno. Ah, brionía. Constipación intestinal con heces difíciles y muy grandes. Inactividad rectal. Dolor ardiente en el recto después de detecar. Las heces son escasas, secas y duras. Tienen el aspecto de estar quemadas y son delgadas. Otras materias dicen que son como, como, como pupos de perro, ¿no? Así dice. Causticum. Constipación intestinal con heces difíciles de expulsar, con esfuerzos ineficaces. Puede evacuar solamente cuando está de pie. Dolor ardiente, opresivo del recto después de detecar. Esas duras y nudosas. Lo más importante de causticum es esta situación de que solamente puede evacuar cuando está de pie. Con insomnio. Bueno, con insomnio va a presentar una constipación obstinada con hemorroides dolorosas. Esto es muy importante. Las hemorroides de con insomnio. Es un excelente medicamento para este padecimiento. Entonces, si tienen constipación y hemorroides dolorosas y sangrantes, con insomnio es el medicamento que hay que ocupar. Con sensación de tener el recto lleno de astillas, sobre todo al eliminar heces duras, cólicos y gran flatulencia. De esos frecuentes e ineficaces, sobre todo en el embarazo. Esas voluminosas y negras. Pocos medicamentos. Bueno, en realidad es que la alopatía no hace mucho por las mujeres embarazadas, porque está el producto de por medio. Pero la alopatía es bien fácil, ¿no? Porque no le va a atrasar nada al producto. Entonces, bueno, para dar este, en constipación en el embarazo, pues con insomnio es una buena opción. Lacte floratum, constipación con deseos ineficaces, heces duras, grandes y secas. Grandes esfuerzos que les lastiman el ano, con fuertes dolores que lo hacen llorar. Llega a evacuar después de 10 días de inactividad. ¿Licopodon clavatum? Bueno, licopodon clavatum va a presentar constipación desde la pubertad o desde el último parto, cuando está fuera de su casa o de viaje. Más frecuente en niños, deseos frecuentes e ineficaces. Gran flatulencia y borborismo, sobre todo en el hipogástrico. Heces secas, duras y nudosas. ¿No es cómica? Pues por tanta represión, ¿no? También. Por abantarse. Deseos constantes, pero ineficaces, con heces secas y duras y grandes que son expulsadas con gran dificultad y en pequeñas cantidades. Por abuso de laxantes y hábitos sedentarios durante el embarazo. Cuando viaja, con constricción espasmónica del ano. Uno de los mejores medicamentos para la situación aguda del estreñimiento es opio. Constipación con total inactividad rectal. Acuérdense que una de las cosas que ocasiona el opio es la supresión de diarrea, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué va a ocasionar? Pues constipación. En total inactividad rectal, ausencia de deseos. En niños, por abuso de drogas. Bueno, en niños, coma por abuso de drogas. Y durante el embarazo. Por hábitos sedentarios en ancianos. Heces negras y duras como pelotas que salen con gran dificultad y retroceden cuando ya habían empezado a salir. Flumbum, constipación con heces como bolitas negras de borreguito también. Duras, escasas, nudosas como de cordero. Evacuación difícil por la inactividad rectal y muy dolorosas por el espasmo anal. Frecuente durante el embarazo. Entonces, vamos a ver. Constipación asociada a uso de fármacos. Alumina. Alumina. Constipación asociada a hemorroides con linsonnia. Constipación asociada a trastornos digestivos con producción de calor y consumo de líquidos de diamina. Caos. Constipación asociada a obstrucción intestinal con carcinoma. Lacto de florato. Constipación asociada a falta de confianza en sí mismo y ansiedad. Pico por un clavado. Constipación asociada a abusos en la comida y hidra sedentaria. No sumo. Constipación intestinal posoperatoria. Ok. Constipación intestinal asociada a caulón irritable. Plumbo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.